¡Hola locuras! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más en mi canal y nuevamente, sí, con un capítulo más de Punk Mobile Tips, capítulo 19, y seguramente se preguntarán, ¿qué nos va a traer Lu? ¡Exacto chicos! Les voy a traer secretos en el nuevo mapa de Vikendi, pero les quiero contar que no bien salió el mapa chicos, me llovieron mensajes en Instagram, Twitter, Facebook, de trucos que estaba descubriendo la gente, de bugs en el mapa, y yo dije, pero tengo que hacer un capítulo, entonces terminé el directo de la otra plataforma temprano, y ahora son las 6 de la mañana y estoy grabando chicos, estoy grabando, sí, estoy grabando a las 6 de la mañana, y estamos cerca de los 100k, ahí nomás de los 100k chicos, ¿Qué quiere decir? Estamos a 300 suscriptores, que yo me acostaré a dormir, voy a dejar automático este vídeo, y puede ser que cuando me despierte, tengamos 100k, seamos 100k, así que suscríbanse en HOLYSHET! Así que bueno, locuras, y gracias a todas las personas que me enviaron, la verdad impresionante chicos, en serio, no puedo creer a lo que llegó esta serie, que empezó ahí, algo chiquitito, y pum, gracias a todos los que están aportando chicos, y bueno, les voy a mostrar algunos secretos que me mandaron, y antes obviamente voy a anunciar el ganador, y les quiero recordar, que faltan 8 días para que termine el sorteo de los 10 pases de batalla, así que en la descripción vayan al sorteo, y ahora voy a anunciar el ganador del sorteo anterior, ¡vamos! Bueno, vamos a ver quién es el ganador del sorteo anterior chicos, comenten y dejen su idea para participar en el próximo, y también recordarles chicos que hice un vídeo de las mejores zonas de loot en Puck Vikendi, en el nuevo mapa así que lo pueden encontrar en mi canal, igual en los comentarios voy a dejar ahí el link para que se pasen, y el afortunado y ganador de este sorteo es Legendario10, ¡wow! ¡qué trucazo grande! Papu me dice, Legendario100, no te olvides de mandarme un mensajito por Instagram, felicitaciones, te voy a estar mandando una solicitud de amistad, así que ahora sí, Lu, como siempre, ¡dale! Arranquemos con estos trucos chicos, ¡vamos! Bueno, y arrancamos con el primer secreto en el nuevo mapa de nieve Vikendi, estamos en el castillo chicos, obviamente que el castillo ya lo conocen, seguramente ya vinieron a conocer el lugar, a mirar cómo es, a ver más o menos las estructuras, dónde moverse, etcétera, y este truco, este secreto lo envió IamWilmer23, y obviamente tenemos una puerta de este lado afuera del castillo, que vemos el mar ahí, pum, pam, pim, es una puerta a la cual no podemos entrar, ¿sí? no podemos entrar, y obviamente ya sé que están pensando, sí, el bug de la granada todavía sigue, y vamos a poder ingresar con la granada, así que muchas gracias chicos por enviarme estos trucos ya del nuevo mapa, aparte del bug de la granada, está bueno que me envíen secretos, lugares para subir, cosas, y el día de mañana arreglan este bug todavía, la serie va a seguir viva chicos, la serie no va a morir nunca, voy a traer siempre consejos, lugares para holdear, lugares para subir, saber dónde se esconden los camperos, etcétera, pero bueno, bueno, obviamente que ya sabemos cómo se va a utilizar este truco, pero saben que lo interesante de este truco, que ahí adentro hay loot chicos, así que vamos a agarrar una granada, ¿sí? recuerden que estamos en castillo, nos vamos a poner acá, obviamente quemamos hacia afuera y hacia abajo la granada, y ingresamos, como ven, estamos adentro de una habitación, como un calabozo, será, no sé qué es esto, ¿sí? acá tenemos como, ¡hey! eso parece un diablo, un dragón, no sé, no, ya está flasheando, bueno, estamos acá adentro que hay un poco de loot, obviamente loot es random chicos, estamos acá abajo, como ven, una UMP, una UCI, pero bueno, entramos por ahí, ¿sí? podemos volver a salir por ahí, o si queremos, tenemos otra puerta acá, esta puerta que tenemos acá, da a una torre, así que obviamente lo vamos a poner acá, ¿sí? quemamos hacia abajo, y salimos, salimos en otra parte del castillo, que es una torre, ¿sí? y estamos nuevamente dentro, la verdad que es un lugar bastante interesante chicos, eh, la verdad, el primer bug de Vikendi, un calabozo ahí debajo del castillo, re turbio el calabozo, y bueno, muchas gracias al suscriptor que me mandó, que obviamente apareció en pantalla para mencionarlo, el primer truco, así que vamos con el segundo, bueno, y este segundo secreto seguimos en el castillo, y es enviado por un suscriptor moreno-0121, y bueno, nuevamente tenemos un lugar para meternos, estamos en castillo, esta parte donde hay, como un túnel ahí pasante para el otro lado, y como ven, acá estarían las carpitas estas celestes, el pozo ahí, y bueno, acá estamos chicos, ¿qué nos envió Moreno? bueno, nos envió, queda en esta parte, nosotros vamos por acá, lo que sería por acá atrás, sí señores, y en esta parte tenemos dos escaleras, como ven, una ahí, y otra ahí, ¿dónde vamos a ir? vamos a ir para esta parte que tenemos una pared, ¿sí? esta pared que tenemos ahí, y simplemente, como siempre les digo, pum, pam, pim, y nos metemos, como ven, estamos, lo que sería dentro de la escalera, como siempre les digo chicos, tengan cuidado de no matar a nadie, porque lo van a reportar, esto simplemente es para el uso de esconderse, así que no maten, porque los pueden reportar chicos, o como ven, me parece que nos vamos a tener que necesitar una granada para salir, yo por los dos había agarrado otra, y como ven, porque a veces puede pasar que se trabe, siempre tienen que tener una a mano, por eso tengo una, y bueno, como ven, salimos así saltando, y listo, simplemente salen por la parte de esta, se meten por esta parte de atrás, en esta pared no se puede ingresar, tampoco en esta, solamente por la parte de atrás chicos, lo mismo de este lado, vamos a ver que tenemos acá, como ven, tienen la pared, pueden meterse lo que sería por este costadito, me parece, si no me equivoco, vamos a poner la granada, bajamos, ahí, y nos metemos, sí señores, es lo mismo, obviamente de un lado o del otro, es lo mismo, estos malditos aviones siempre me joden lo que estoy hablando, así que bueno, este será el segundo secreto enviado por un suscriptor, muchísimas gracias, y bueno, vamos ya agregando a la lista del nuevo mapa de Vikendi, ahora sí, vamos por el tercero, bueno, y este tercer secreto, mejor dicho, consejo, para Lu, estás en el mismo lugar que al segundo, no vas a decir lo mismo otra vez, estás en castillo, sí, estoy en castillo chicos, pero bueno, voy a explicar algo adicional, como siempre me gusta hacer, y bueno, estamos nuevamente en castillo, que cae siempre mucha gente, ¿no? y tenemos esta parte, por ejemplo, si tenemos que venir para acá, esta torre de acá, sí, imaginemos que nos quedan siguiendo un squad, un dúo, castes solo, etc., donde tenés arma, lo que sea, vas a subir a esta torre, sí, obviamente acá tenés un poco de visión para el costado, tenés que tener cuidado que no estén ahí y te disparen, así que tratar de saltar o pasar bien por el costadito acá, seguís subiendo, tenés primera escapatoria, este túnel, no es un túnel, es como una puerta, media bulla de ahí porque tiene un escalón, para meter tu torre a la casa, obviamente correr riesgo, porque puede venir, te pueden venir dos y dos o uno por ahí también, entonces vas a seguir subiendo lo que sería la torre, sí, seguimos la torre, seguimos la torre, pum, pam, pin, y llegamos al final, por acá no podemos tirarnos, pero sí podemos salir por acá chicos, ven, como acá, obviamente acá tengan cuidado, ustedes dirán, bueno, pero acá estoy en la misma, puede haber uno ahí, siguen, siguen saltando, saltan por acá, del techo en techo, ahí, y acá directamente se van a ir para el borrecito, acá el borrecito, van a seguir corriendo y acá ya se escaparon, tranquilamente se escaparon, tengan cuidado que acá no hace bien el parkour, está como bugeado del otro lado, sí, así en el parkour, siguen corriendo, siguen por los bordes, siguen por los techos, albazas sin creed, ahí, pum, pam, pin, siguen, y ya acá se escaparon, dejaron bien atrás a los otros, pueden saltar acá, se van a crear un poco, o si no, pueden seguir, sí, y ya más o menos están afuera de lo que sería su rango, como ven acá nos podemos subir acá si queremos, también nos podemos subir, a ver si hace un parkour acá, bueno, en el otro lado se hacía un parkour, ahora no me lo hace, pero bueno, sí lo que podemos hacer, saltar a lo que sería allá si queremos, y más o menos ahí, obviamente que ya nos escapamos, este sería un consejo de castillo, una escapatoria, que he utilizado yo, obviamente, jugando ya mismo en esta parte del mapa, y que está bueno, está bueno que lo sepan, me gusta siempre agregar un poquito así de adicional, más o menos, para que vayan, vayan sabiendo estos lugares ahí secretos para moverse, para escalar, y bueno, ya saben, así que vamos por el cuarto secreto, bueno, y este cuarto secreto enviado por Cabrian, que también me dejó su usuario de lo que es Pugmobile, que está apareciendo en pantalla, bueno, me mostró cómo ingresar a estas carpas, estas carpas que están en el mapa de nieve, en Bikendi, obviamente, y bueno, obviamente necesitan dos granadas chicos, porque tienen, eso es lo para encerrarse, o sea, tienen que volver a salir, si no, cagaros, van a morir ahí adentro, así que, bueno, vamos a ver, vamos a entrar a esta, si, vamos a prepararla ahí, lo que es ahí, perfecto, la quemamos, y entramos, ingresamos a una carpita ahí, bueno, acá voy a acampar, voy a dormir una siesta, estamos acá en la carpita, tranqui, relax, y bueno, obviamente que para volver a salir necesitamos quemar granada, si, y salir por ahí, y ya estamos, afuera, lo mismo pasaría con esta también, creo que tengo una granada nomás, tengo dos, ok, vamos a utilizarla, pasaría también con esta, que es de diferente forma, una vez nos metemos, esta es diferente, y salimos por lo que sería acá, tranquilamente ahí, y salimos, perfecto, este sería el cuarto secreto, enviado por un suscriptor, muchas gracias, de a poquito vamos viendo que onda, como vieron, cuando explota la granada, explota como de hielo ahí, recién me he dado, recién me di cuenta, la verdad, vi una explosión de hielo ahí, la verdad, bastante interesante, así que bueno, vamos por el quinto, bueno, en este quinto secreto, mejor bug, porque no se puede utilizar absolutamente para nada, o sea, es un error del mapa, que en cualquier momento lo van a arreglar, y me lo envió Kian27, me envió un video ahí con su escuadra, que se estaban riendo, porque encontraron el bug, bastante interesante, y bueno, ellos estaban acá en esta parte de lo que es cosmodrome, chicos, que bueno, en la parte de los angares, ahí les dejo el mapa para que sepan dónde estoy, si, y bueno, como ven acá, ahí no hay nada, no se ve nada, iban caminando así, y estaba por acá, y pum, para abajo, se van abajo del mapa, si, hay un bug acá, si, como que se olvidaron de poner textura, y obviamente les va a pasar a ustedes, están jugando, bueno, loco, vamos para allá, pum, pam, pim, ey, ey, qué pasa acá, me chupo la piedra, me chupo la piedra, y bueno, y acá estamos, no sirve para nada, chicos, o sea, no se pueden mover, no pueden nadar, porque lo teletraporta arriba, lo único que les puede servir es, ey, me está disparando, bueno, nos vimos en Disney, chau, me fui para allá, listo, están ahí, no puede pasar nada, pueden teletraportarse un poco para la derecha, para escapar, si aprietan mucho lo que es saltar, pero nada más para eso, o sea, si vienen para acá, se meten acá, así para abajo, a ver, no hay que hacer nada, se mete solo, y como ven, adelante el personaje, what, what the fuck, me salió sin querer, no sé cómo lo hice, se lo juro, se lo juro que no, me acaba de salir improvisado, bueno, bueno, sirve para subir a los galgares, bueno, chicos, lo descubrimos grabando, ahí es así, estas cosas pasan así, imprevistas, viste, y bueno, no sé cómo lo hice, y estamos arriba de lo que sería, vamos a ver, vamos a intentar, si, ya que estamos, esto es prueba, esto es 100% prueba, en vivo y en directo, grabando, obviamente, vamos a tratar de caer en el agujero, a ver si funciona, esto sería épico, ay, 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 oh, yeah baby, sí chicos, yo soy un boludo, así pruebo estas cosas, pero bueno, que descubrimos grabando y mostrando este truco de Kian 27, que no podemos subir al hangar, increíble, entonces lo que vamos a hacer es meternos acá adentro, sí, y nadar hacia adelante, nadamos hacia adelante, pumba pumba, y arriba, sin palabras, seguramente ustedes están, pero lo que has descubierto, Lu, cada vez rompes más el juego, Lu, quiero a mi mami, no, bueno chicos, vamos a terminar hasta acá, la verdad que para terminar esto así, increíble, porque, bueno, quería terminarlo con ese, pero bueno, terminamos descubriendo otro, viste, cómo es esto, estamos arriba de los hangares, no sé si habrá otro bus parecido acá en Cosmodrome, que no fuera ese, la verdad que está bastante interesante, así que recuerden, si encuentran algo extraño en el nuevo mapa chicos, me lo manda por Instagram, Twitter o Facebook, lo que les resulta es más fácil a ustedes, y yo voy a verlo, voy a analizarlo, y ver si lo meto en el próximo capítulo de Pugmoble Tips, y bueno, hasta acá sería el capítulo 19 de Pugmoble Tips, espero que les haya gustado, y si les gustó, obviamente rompan ese line chicos, bueno, no sé si vamos a llegar ya a los 100k, si llegamos a los 100k, déjenos en los comentarios a ver qué les gustaría que va para estos 100k, la verdad estoy ansioso, no queda nada, estoy seguro que voy a llegar, y bueno, nada más, recuerden participar en el sorteo de los 10 pases de batalla, dejar el comentario con su ID, y absolutamente todo, recuerden que hago directos en la otra plataforma, y no se olviden de suscribirse, activar la campanita para el próximo video, locuras, así que nada más, nos vemos en el próximo video, ¡vamos! Adiós ¡Gracias!